El Instituto está haciendo una actividad de concientización y prevención de los problemas de juego a través de una acción que hicimos hoy día en la puerta del casino y que pedimos que nos acompañaran la Municipalidad de Goecruz y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Atento que el Instituto funciona en estos dos municipios acá del Gran Mendoza. Queremos llegar a la gente y concientizar para que quienes tengan un problema de juego o bien se inscriban en el programa de autoexcluidos o bien tengan la asistencia correspondiente a través del programa de juego responsable que lleva a cabo el Instituto en convenio con el área de salud mental de la provincia para que se acerquen y ahí tengan un tratamiento interdisciplinario con psicólogos, trabajadores sociales y todo en cuanto al trato de la problemática de juego.